...se amarre las manos y no actúe en función de cumplir con el precepto constitucional de la preservación de la paz interior de la república, de la preservación del orden interno y de la preservación del hilo constitucional. Es decir, que esta propuesta de este diputado, que con esta junto al alcalde de San Cristóbal, las guarimbas que son responsables de los muertos en el estado de Táchira, persegue o implícito que no actúe la fuerza armada para seguir ensangrentando el país. Eso es inadmisible. Estos señores son unos sinvergüenzas, pero además de sinvergüenzas, asesinos. Y este parlamento, eminentemente demócrata, casa del poder popular, no puede aprobar tal aberración. Es decir, las fuerzas armadas saquen las del estado de Táchira para que sigan matando al pueblo. Para que los militares, en conectación perversa, que en conectación perversa con Uribe Vélez, han llevado al Táchira para seguir ensangrentando a ese noble pueblo, esos paramilitares actúen libres sin la presencia de la fuerza armada. Por estas razones, y además de ello, por entender que los guarimberos criminales y asesinos que atentan contra la paz interior de la República, atentan también contra el Estado de Derecho y contra la institucionalidad del país y contra la autoridad del Presidente de la República, electo en elecciones universales, libres y secretas, por libérrima disposición de la inmensa mayoría del pueblo venezolano y que la derecha reaccionaria cree que con estas acciones vandálicas lo van a obligar a renunciar, están equivocados. Ni renuncia el Presidente, ni se doblega el pueblo venezolano, ni pasarán esas propuestas asesinas y criminales en este Parlamento. Por lo tanto, la bancada revolucionaria no sólo no la aprueba, sino que también levanta su voz enérgica de protesta contra el crimen y el fascismo. Es todo, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Pedro Carreño. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el Diputado Miguel Rodríguez, hacerlo con la señal de costumbre. Evidentemente negada. Evidentemente, mayoría evidente niega esa posibilidad en todas sus partes. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día, con la modificación planteada por la Diputada Blanca... Gracias, señor Diputado Miguel Rodríguez.